Saludos amigos de Tenetigo.com, les hablo Roberto Flores y tenemos aquí un video especial para ustedes. Les tenemos un unboxing de la nueva tablet de Acer, la Iconia W3. Esta tablet es especial porque es una de las primeras tablets que incorpora el sistema operativo Windows 8 full, el completo, con una pantalla de 8 pulgadas. Si se fijan aquí tenemos la caja en donde viene la Acer Iconia W3. Algo bien en particular, procesador Intel. Esta tablet corre un procesador Intel Atom de 1.5 GHz dual core. No corre por lo general lo que sería la versión de los procesadores ARM, que están más bien diseñados para tablets. Esto es básicamente una computadora completa, hecha y derecha. Vamos entonces a hacer el unboxing. Tenemos aquí la caja donde viene. Abrimos. Tenemos el manual, la documentación. Tenemos aquí entonces la licencia del sistema de Microsoft Office completo. Esta tablet incluye Microsoft Office y sería entonces la versión completa. O mejor dicho, perdón, la Home and Student 2013. Pero tenemos la licencia así que no hay que pagarla. Bastante bien. Manual de garantía, etcétera. Y sacando aquí la tablet. Tenemos acá conector de carga y enchufe para pared. Y vamos a sacar la caja de aquí el sitio. Y tenemos aquí entonces la tablet Acer. Primeras impresiones, el tenerla en la mano. Bastante pesada en comparación con el iPad mini, que es la primera tablet que me viene a la mente. Bastante pesada, bastante gruesa también. Pero se siente cómoda en la mano. El material de construcción parece ser de plástico, no de aluminio, como entonces tenemos el iPad mini. Vamos entonces a sacarla aquí de su cover. Aquí entonces la tenemos. Tenemos la tablet Acer. Tenemos el logo de Windows. Pantalla de 8.1 pulgadas. Tenemos batería de 8 horas de duración. Cámara frontal de 2 megapíxeles. Y tarjeta o espacio para las tarjetas micro SD. Esta tablet viene con almacenamiento interno de 64 GB. Que es bastante espacio, ¿verdad? Y pues tenemos también el modo de expansión con ranura y tarjeta micro SD. Vamos a vir a la tablet aquí para el modo este de Portrait. Y vamos a ver acá. Tenemos acá abajo en la parte posterior el botón de Windows, el botón de Home. Pueden apreciar. Vamos entonces en la parte posterior. Vamos a enseñar lo que viene. Tenemos las bocinas. Tenemos entonces el puerto para cargar la unidad y el puerto de audio 3.5 milímetros. Muy bien. En la parte de acá de al lado no tenemos nada. En la parte superior de la unidad tenemos entonces el botón de encendido. Tenemos entonces el puerto de micro USB y el puerto micro HDMI para ver entonces las películas y videos y fotos en tu televisor de alta definición. Y tenemos el botón de volumen y el espacio para la ranura micro SD. En la parte de atrás tenemos entonces aquí el logo de Windows 8, procesador Intel, logo de Acer y atrás la cámara. Como les indiqué, no parece ser de aluminio, parece ser de plástico, pero el plástico en bastante buena calidad. Les tengo que decir, se siente bastante bien. Se siente bien en las manos, como les indiqué, un poquito más gruesa que el iPad mini, pero básicamente el mismo tipo de diámetro o básicamente de espacio que tenía como se abría en la mano. Vamos entonces a, muy bien, importante, de la cámara frontal y los sensores. Vamos entonces a prender la unidad. Y aquí tenemos entonces el home screen de la tablet. Los colores se ven bastante brillantes. Esta pantalla, como les indiqué, es de 8.1 pulgadas y tiene una resolución de 1280 x 800, así que no es en alta definición 1080, sino que 720p. Esta tablet, además del procesador de Atom, que corre a 1.5 GHz Dual Core, trae 2 GB de memoria RAM y, como les mencioné ahorita, corre el sistema operativo de Windows 8 completo. No estamos hablando de la versión RT que podemos encontrar en la Surface, sino que el sistema operativo Windows 8 completo. Básicamente, este es un unboxing de lo que sería la tablet de Acer, la Icon W3. En nuestro próximo video sobre la Icon W3 de Acer, que será un probando, probando, mostraremos como tal el funcionamiento de la misma. Así que esto ha sido el unboxing de la Acer Icon W3. Para Tecnético.com, les hablo Roberto Flores en este unboxing.